Allí vimos el complemento directo y el indirecto, ¿no? Complemento circunstancial. ¿Qué es el complemento circunstancial? Son complementos que indican algo, son un verbo predicativo, por ejemplo. Conducir, tú puedes conducir bien, mal, tarde, pronto, mañana, ayer. Hay un montón de circunstancias del verbo que se señala mediante complementos circunstanciales. Las más comunes son lugar, tiempo y modo. Vamos allí. Un complemento circunstancial lo puede hacer un adverbio. Aquí, allí, tarde, pronto, lejos, cerca. Puede ser un síntoma preposicional que damos a las tres. Complemento circunstancial de tiempo. Lo quiero así. Adverbio, puede ser también un síntoma nominal. Estos son los más comunes, lugar, tiempo y modo. Y luego hay uno para cada circunstancia que se te pueda ocurrir. ¿Qué se te ocurre de un verbo? Compañía. Fuimos al cine con Pepita. Lo hice por amor. Cariño, dimargo con amor. Amorfa. Compañía, causa, finalidad. Lo hice para darte celos. Hoy me levanto ya en plan culebrón. Compañía, causa, finalidad, instrumento. Lo apreté con el destornillador. Venga, más, más, más. Hay más, ¿eh? Un montonazo. Un mogollonazo. De negación. No me vas a grabar más. Esa famosa frase con la que la Pantoja sale de su casa a romperle la cama a la periodista. ¿No he visto esa escena? No me vas a grabar más. El coge la cámara y se la rompe. Más. ¿Se te ocurre alguno más o no? ¿Cómo? ¿El qué? Todos estos son circunstanciales. Cada uno indica una circunstancia distinta, pero hay más circunstancias de esas. Lugar, tiempo, modo, compañía, causa, finalidad, instrumento, negación. Ahí más. Pero a mí me no me acuerdo. Bueno, un moce, quinientos, mil millones de frases. Ya te acordarás. ¿Qué?